el bailecito rico hola a todos, bienvenidos a nuestro canal hoy les traigo un videito que va a estar potentorro porque es de nuestra querida Lile y se llama fiesta de 15 años en México lloré de emoción en nuestra reacción como cubano ok, esto va a estar bien bien bueno porque creo que tengo entendido que las fiestas de 15 de México son bastante diferentes a las de aquí son con bombo y platillo por todo lo alto y bueno, a ver qué tal comparación y bueno, comencemos ah, bueno, están rozando estoy maquillada maquillada de mujer así que hello con J mi gente y bienvenidos un día más maquillada de mujer caballero yo mis 15 los celebré en Cuba se celebran los 15 yo había estado unos 15 de Cuba pero nunca en los 15 mexicanos este está muy bueno a Lile está emocionada a Lile se quiere cumplir 15 también si ay, te juro es cosa así celebra en los 15 la prevención pobrecito que no le celebraba el 15 que lindas todas que lindas, diosas, guapas wow, que lindo está el salón guau, que hermoso wow, pero que lindo yo estoy loca a punto de cómo es la la ay, mira mi app estoy mirando a ver, te juro las más hermosas que bellas yo no hago toma así, no a ver tu versión mira yo si lo que acoté es como el ritual sabes o sea no, no, no me estás cortando la cabeza pero te lo estoy cortando la cabeza a Lile que es lo que es como el respeto más el ritual sabes lo que son de primero lo que son de después que es el baile que sí que bella ya quiero ver ya quiero ver vale, ya estoy grabando bueno, y me acaban de avisar y de informar que esta es la mesa de dulces para cuando avisen para cuando avisen para cuando avisen de que ya le puedes agarrar tu dulce y tomar tu dulce pero me dijeron así mismo estas palabras quieren que irse rápido quieren que tener agua quieren que andar rápido porque si no parecen unos copilotes y abarcar tu dulce pero bueno se las quería enseñar antes de porque a lo mejor puede que yo me alcance porque no puedo dar la cuenta se ve así son como unos cacahuates wow se ve rico unas copitas alita dime que? que tu te hicieras de aquí si pudieras alcanzar yo creo que las palovitas bueno ojalá y puedas alcanzar a quien espera la quinceañera estoy tan emocionada la quinceañera modo seria me ve feliz miren su carita feliz que bella la quinceañera que bella la quinceañera que bella y preciosa recibamos a nuestra hermosa princesa en esta noche ella es ¡Abril! 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 wow vamos aparece una princesa ya que estamos listos para dar inicio así que no me la dejen solita pásenme para dar ese bonito presente a nuestro gran abril en esta noche me da penita este regalito mío que es humilde pero yo le dije que estudié Lila era pobre que es de navidad no te... yo te la voy a envolver así porque me da penita me da penita me da penita que va a no ver y que era y me da penita que es suficiente y que era el gran abril estaba listando a quien rompa y me da penita le dieron y nosotras a la puerta y la puerta a la puerta que me decida y el centro a la puerta que bonitas costumbres eso de que tienes los regales y que todo el mundo pase por ahí y te doy un abrazo y un besito que lindo es tu vida por ejemplo porque yo viví algo parecido porque a mi en Cuba me hicieron una fiesta pero no como eso que sabes que la gente en Cuba no te lleva el regalo no es igual no les llega esto es real amigos esto es real o sea a ver es entendible también con la situación ay primero que todo pido perdón por el sonido es que está lloviendo si escuchan así feito es la lluvia pero esto que ella dice es tan real o sea aquí normalmente no todo es regalo pero es entendible por la situación la gente no tiene casi nada que comprar no hay como una gran variedad que comprar o algo así así que es bastante entendible pero bueno tengo entendido que cuando están en las fiestas así si cada persona va y le da un abrazo más bien he visto que las quinceañeras van pasando por cada mesa ahí saludando todos todos se paran la felicitan no se que la abrazan que se yo pero hasta esta parte es bastante parecido excepto por lo de los regalos que no dan regalos eso si es verdad yo no tuve fiestas de quince así que no puedo compararles con algo mío en específico pero he ido a varios entonces les iré contando hasta ahora esto es bastante similar no hay lugares así tan bonitos ni esas cosas iluminadas es ese piso que brilla no se como se llama eso ni las lámparas ni todo el bombo y el platillo pero se hace lo que se puede oye ella va a estar abriendo todos los regalos que es rico no se y todo y los recuerdos y ese bonito que todo el mundo las fotos ay no se que bonito es que sonrudo mira mira que bonito toda la familia verdad es que en cuba últimamente y más en la banda los quince se celebraban con quince amiguitos en una piscina sí últimamente yo nunca quise últimamente los que usan la banda eran la banda hay grupos venceros me acabo de decir que si no han visto los palmeros que faltan en la parte de arriba pero todos los que estamos aquí a ver queremos ver todos los palmeros en la parte de arriba a ver la mesa más rigosa los traigo esta noche la mesa más rigosa se va a llevar una apertura a ver toquen que dos la mesa más rigosa ahora sí ahora sí ahora sí lo documento ¿verdad? a ver que se nos va a llevar más interesada todos los disfrutéis que se nos va a llevar esta botella a ver la mesa más rigosa yo veo entre dos mesas esta mesa y esta mesa no, 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 le siento a quién porque el señor que está haciendo el safety la espera y si no se dan la botella va a pagar la cifra ¿que la pago? 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 ok aplauso para la mesa la mesa el mundo ha decidido señor venga por su recompensa el bluso es una apertura es una apertura de humor que sí el aplauso cuál es su nombre caballero para que todo el mundo lo conozca yo sé que todo el mundo lo conozca pero para que también los deseos lo conozcan el señor el señor el aplauso para Pedro Fonseca pueden tomar así muchas gracias me está diciendo mi copy que a uno de los pañuelos arriba a ver que los pañuelos ya se quitaron los pañuelos vengan a recibir a los deseos en esta noche con nuestro gran sexy y hermoso sensual hola y yo espero más cuidado que lindo que lindo que lindo recuerda que todos los peceros son solteros pueden llevar los peceros a su casa adepto pecero y no la pierro hay mucha gente 7 en el tercer año en el último tiempo tenemos una ensalada real en el país como decimos? oooo así es que con el provecho vamos a dar inicio con este servicio de la cena y a continuación una sorpresa que tenemos una que eligieron nuestra casa vamos a presentar la primera parte de este show y es antes es del Tienen que estar todas las botellas boquillitas Y eso Y eso Vamos Vamos Y vamos 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 Es como Eso debe picar Eso debe picarlo Que lo que quieres Eso picar Y vivir de ti, vivir de mi amor Y vivir de mi amor Y vivir de mi amor Yo personalmente los acompañaré en la música Porque como ustedes saben Yo soy el aventurero El mundo me importa poco Me gustan Las chaparritas De caras bonitas Y las viudas también Y bueno, espero que les haya gustado mi canción Aquí, a ver Aquí se hace como una ceremonia distintiva Cuando se hace así todo con el traje Y ella parece una princesa Y no sé qué La quinceañera Tiene como quince globos O quince flores O quince cubiertos O algo así Los globos va explotando uno por uno Y va llamando a quince personas importantes en su vida Les agradece No sé qué Y ya se abrazan, qué sé yo Y hacen la foto grupal Y después de todo eso La quinceañera escoge una canción que quiera bailar Hace un vals Con ya sea, no sé Un novio, un amigo, un hermano Un primo, el papá Un bailar incontratado Bueno, pero se baila un vals Típicamente Y ya ella hace su bailecito Se ve toda preciosa Parece una princesa bailando el día de su coronación Y esto es así como lo más típico Que se hace Ya después como poner música Todo el mundo bailar Compartir, qué sé yo Y no se da comida como así O sea, comida, comida De carne, no sé qué No Normalmente lo que se da es como Cake, ensalada fría Algunas croquetas No sé Como cosas ligeras para picar Y refresco O cerveza O cosas así Pero Comida, comida, comida Como tal No Ni aunque los quince sean en la noche O sea, que no importa la hora Por la mañana Por el mediodía Por la tarde Por la noche Igual te van a dar Este tipo de cosas Nunca te van a dar comida O almuerzo O algo así No, no Eso no está No está Dentro de las normas Quinceañoras de Cuba Aquí en la pista Los dejamos con el grupo de casa El supergrupo acorazado Aquí están ellos Los picámonos allá compadre Con mucho sabor Vamos ¡Dive la bomba! ¡Dive la bomba! ¡Dive la bomba! El bailecito ¡Pamá! ¡Produc aszyst. No, 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 no! No, 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 no gitu ¡Me duele de cupa! ¡Dive la bomba! ¡Era il Loudounidense. ¡Cadre! 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 ¡Te erró! ¡S mlene! ¡Underá! ¡Wecho! ¡In los años 26! ¡Jude��� Tranquilar! ¡Cadre! Producción sería yo en la relación ¡No te bailas! ¡No te bailas! ¡No te bailas! ¡No te bailas! ¡Ahí está bien! ¡Anda! Bien, lo cogió, lo cogió Es muy raro que la mujer sea quien lleve el paso del baile, pero no importa ¡Ni le lo llevo! ¡Anda! ¡Guahuancó! ¡Anda! ¡Ahora sí que sí! El bailecito rico Si a Lili le das toda la plan ¡Sacata! 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 ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa! Y después de tanto ya estamos ahí a un paso de los dulces ¡Ay, ay, ay! Y la cola para los dulces Aquí en ese tipo de mesas también las ponen pero normalmente exhiben lo que ya te van a dar o sea que tú no puedes ir a agarrar lo que tú quieras en ningún momento o sea ponen el case súper enorme el pastel con la quinceañera arriba el muñequito y los colores y no sé qué y las otras cositas que te van a poner se las ponen alrededor en la mesa y tal pero es como para que tú veas lo que te van a dar en algún momento pero en ningún momento te paras tú a servirte tú misma ni nada ya todo el mundo recibe su porción de case se lo llevan hasta la mesa ya te lo comes y tal pero no vas hasta allí a servirte tú así que otra diferencia más las palomitas y eso lo voy a reproducir vaya el pico y ahora los palomitas y helado, ¿eso es helado? ¿eso es helado? ay, no te creo, qué rico ah, tienes un mural divertía divertía qué bonito acá te pones como un cuaderno y ahí tú le escribes tú más al deseo que tú firmes algunas que te lloramos entonces ya está, yo quiero estar en esta fiesta está potente y las patas acá, acá ay, las patitas las fotos ¡qué lindo! que hermosa qué hermosa preciosa que la coronan y todo qué fuerte Un recuerdo cuando eras tan solo un capullo Un de Facebook Si, si me acuerdo Y mira ahora Ya es todo un señorita Muy hermosa Aunque a veces mis guías sean un poquito estrictas Y lo que parece malo Siempre será porque te amo Gracias Qué lindo, qué lindo Lo importante es que no hay una sedente de corazón Aunque estén escritas Hablamos las palabras de este campo Pero no me cabe donde eres Decirle que tengamos muchas más noches de chicas Antes Te quiero Salud 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 ¿Qué hizo? Beso, papá Beso, mamá Yo pensaba que iba a soplar las velas Morder el pastel así No entendí Por favor En los comentarios Por favor Otro baile Qué linda Vamos a ver Otro vestido ya Una salsita Qué rico No sé ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ay, los globos, que genial Ay, yo quiero un globito Ay, Alita, Alita, ¿qué estás haciendo con mi globo, por favor? Ay, qué hermoso eso Ay, ay, ay Lile Se partó la madre Ay, ay, un perrito con amor así Ay, no, qué divertido, ahora quiero fiesta Momento de narradora Y M.A. feliz con mi globo Brincando, bailando y saltando Yo también sería feliz con mi globo Ya listas para el perreo, para el pisteo Oye, sí Esto se merece que ponga unas luces Ay, casi no me veo Pero ajá, las lucesitas Ay, ay, no, no se ve Terrible ¿Pero se ve? No, no se ve Pero A ver El azul Eso Se quedó eso Ay, ay, ay Ay, ay, ay Oye, sí, yo puedo irse con la moto No puedo nada más Ay, ay, ay Ay, ay, ay Se cae, se cae No Ay, ay, ay Ay, gracias Gracias, gritos Déjame ya Volver a poner esto Ay Ahora sé Ay, Dios mío Qué fuerte todo A ver Volviendo al tema de los 15 Aquí no coronan a la muchachita La muchachita trae siempre una Eh Diadema pequeñita Y ya eso es lo que traen Todo el resto de la fiesta Pero no la coronan Eso está hermoso Yo quiero que me coronen así Ahora esto me da ganas De tener una fiesta de 15 Ve Yo Ve Ahora tengo ganas De una fiesta de 15 Basta Así no se puede Así no se puede Ya me voy con mis regalitos Se los tiene la casa Por un amor Los mexicanos Se los tiene la casa Y no se puede Yo me voy con mis regalitos Se los tiene la casa Yo me voy porque Los mexicanos Se los tiene la casa Déjame decir Yo pensé que los cubanos Por estar inventando Con el lado de los Me voy con mis regalitos Y ya me voy Porque No sé cómo fue Y recuérdense Otros 15 Bolas Bautizos Inviten Al día siguiente Amanecidos Y bueno Reportamos Porque Así amanecimos Al otro día De la pachanga Es que con los mexicanos Se sabe cuando Empieza la fiesta Pero no cuando termina Así que eso es El desmadre Qué bendición Rico Momento Para deleitarse Con mi outfit Sepa usted Que esto es un día De la pachanga Ay no puedo con ella Y esto es el otro día De la pachanga Mentirales Y yo quiero que tú veas Cómo está la mesa Porque te quiero hablar De las otras cosas De los quintos mexicanos Y así Así Es como se ve Una mesa Luego del fiestongo De ayer Riquísimo Mira Por aquí tenemos La cartera Patrocinada Por nuestra amiga Alita Me la prestó Su cartera Porque yo no tenía cartera Cartera de mujer Su cartera ¿Ves? Deje de echarlo más para atrás Para yo me lo espero Su cartera de mujer Patrocinada Por nuestra amiga Su cartera de mujer Alita de Los Ángeles De la caridad Ay Dios mío También tenemos ofrecido También tenemos ofrecido Patrocinado Por nuestra amiga Vero ¿Ves? Este es el outfit Y Mira los tacones ¿Cómo está? Ay Regado Tirado Ella llegó Y se los quito Hoy mismo Ayer llegamos Y la verdad Que no valíamos Un peso Pero Momento para decirles Quiero 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 Perdón También quisiera añadir Que estoy muy orgullosa De mí Porque Yo creo que es Primera vez Que uso tacones Y estuvo todo el tiempo Con tacones Y los aguanté Y va Vale Así que Por favor Besos y abrazos Para mí Besos y abrazos Premio Para mí Selfie de orgullo Selfie de orgullo Porque los aguanté Mi amor O sea Esto es También patrocinados También patrocinados Por nuestra amiga Vero El outfit Importante Y bueno Ya lo voy a poner Cinco minutos Y la cartera Y la cartera Por la lista Sin ella No hubiera sido posible Comprar el outfit Y bueno Hacer cosas de amiga Tarte ropa En cartera No tengas pena Hacer Que no vayamos Una manera no valida Una manera no valida Entonces Me dieron este presente Me dieron este presente Ay que lindo Y yo y Alita Lo sentimos como que Sabe Alita se me cayó De parte Pero Tranquila Está bien No le pasó nada No pasó nada No pasó nada Aquí No, no, no pasó nada Pero sigamos Pero sigamos Me dieron Nos dieron estos Nos dieron estos presenticos Ya La mamá de la quinceañera Cuando terminamos Se dirigió a nuestra mesa Y nos dio Esto Me dio una cartera Ay que bello De ese pink Y rosadita Para la quinceañera Abril Para mi querida Abril Si está viendo esto Y abres mi regalo Y abres mi regalo Yo soy pobre Yo soy pobre Cuando yo sea a mí Yo te confío Cuando sea a mí Pero ahora Pero ahora Un presente sencillo Como un presente de amor Yo espero que Le guste Y bueno mira Yo no sabía Que me iba de ahí O sea Se supone que Me quedé tan Pero tan sorprendida O sea Con todo De verdad Con todo Me quedé tan sorprendida Con todo Porque se supone Que uno debe llevarle A la quinceañera O sea A la festejada Pero no sabía Que yo también Me iba a ir Que de tía Alita y yo Mira Nos dieron Esta carterita A cada una Y este abanico Por allí Yo lo utilicé Mira a ver Con una tarjetita Y este abanico Por allí Yo lo utilicé Yo lo utilicé ayer Porque había Mucho calor Pero yo estaba Como en los tiempos De antes En los 1950 Para ver Con yo Con mi collar De perlas Y mi vestida Negra Y yo Además hacía calor Y me hacía así ¿Me entiendes? A ella me encanta Dios mío El presente O sea Mira que lindo Venía así Claro Un detallazo Entonces También Nos dieron este marquito Nos dieron este marquito Ay que bonito Mira que lindo Se supone que Con la quinceañera Con su color Con el color Que tenía en el vestido Que era blanco Y este color Ay De verdad De verdad Chicoteta Ok Ay no puedo con ella Y Accidente Y esta es la corbata Que yo traía ayer Mi amor Bailando con la monja Ah eso es otra cosa En el baile Mi amor Yo le dije a los Si yo no bailo Con la monja No bailo Ok No bailo Soy eso Que es muy famosa aquí Claro Y esta es la corbata Que te hice Para darle Sus palmaditas Entonces También nos dieron Mira Mira Ay no son que hermosos Mira Y nos dieron después El popote Y nos dijeron Mira el popote Mira Y estos son Malvaviscos O Ay no Que lindo Basta Que lindo Que rico Para dos personas De nacionalidades Cubana Malvavisco Ay no Basta No se soporta Y bombones Que de ti eso Y miren Eso también Que se lo dieron A Ricky Que es un perfume Mira Mira Es que esto está Bello Esto está Yo lo digo Ay Esto yo lo voy a dejar De adorno Ni se piense Ricky Que se va Tú no verás Ni una gota De esto De Esto yo lo voy a dejar De adorno Fuerte Y como dentro De meses Como Ahí Y ya Y Le dieron las fotos Ahí mismo Mira A nosotros Que lindo De negro Mi amor El team Black Ahí presente Y nunca Que lindo Se veían todos Lo ves Yo también Lo veo Y nosotros Pero nadie nos dijo Que eso Pero nadie nos dijo Que eso Fue como Que se nos acercaron Si nos hicieron No una foto Y nosotros O sea Pero bueno Quedaron hermosos Pudimos haber quedado mejor Pero quedamos bellos Ajá Y esto fue también Un presente Ay De verdad Es muy muy contento De verdad Y esto fue con la quinceañera Cuando les entregamos Su regalo Mira Y bueno Conclusiones Conclusiones Si hay otra pachanga Por favor Invíteme Y No sé si lo dije en el video Pero Quiero a mis quince años A mis veinticinco Si no me celebra A mis veinticinco Ella me leyó la mente Eso era lo que iba a decir Ahora mismo Yo necesito Yo también quiero Yo también Yo también Yo también quiero Porque las quince en Cuba De verdad Son muy diferentes Déjenme si quieren Que les diga Hola Una segunda parte O en algún momento No sé De la vida Les explique Cómo son los quince años En Cuba Pero de verdad Pero de verdad Pero de verdad Estoy muy contenta Caballero Que esta pachanga Y qué energía tiene Seguro Ellos estaban ahí Igual que cuando Pasó la fiesta Y eso que nosotros Nos fuimos Y todavía la fiesta Me había terminado La fiesta seguía Mi amor Pero ya Ya Nosotros Ya Ya Por favor Porque ya Ya estamos Sabes Cansados Pero me encantó Pero me encantó Así que invíteme Otra pachanga Bautizo Fiesta Aniversario Ahí estoy yo Soy esa Un besito Caballero Estoy contenta Estoy contenta De haber ido a unos quince Estoy contenta De haber disfrutado De haber estado todo ahí Todo Como se hacen las cosas Paso a paso Me encantó Así que Ya lo saben Y creo que me voy a empezar A colar En los bautizos Cumpleaños Te juro Es colada que voy Voy a empezar a hacer Tengo que Afinar mis habilidades De colarme Un besote Espero que les haya gustado El video Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Abril Un besote Muchas gracias Por haberme invitado Los quiero Los amo Los adoro Espero que hayan disfrutado Los quince ahí conmigo Un besote Comienza a suscríbete Comparte Y hasta la próxima Y hasta la próxima Me di Ay Tengo ganas de estar ahí En los quince Quisiera O sea Ella me leyó la mente En serio Yo iba a decir Al final del video Que quería unos quince A los veinticinco Así Todo hermoso Todo Soy la princesa reina De este baile Y de esta fiesta Amén Pero o sea Me pareció Súper hermoso Todo Desde el momento La llegada Las fotos La foto con la quinceañera Pasar uno a uno Darles un regalo Las felicitaciones La coronación Los bailes Todo Tan Hermoso Y tan típico No se olviden De comentarme Por favor La tradición esa De morder el pastel Y besar a los padres Eso no entendí Pero Me pareció muy loco Todo Pero Bien Me sirve Porque así pruebo el pastel A ver si está bueno Desde antes Y o sea Aquí Les voy a contar De mi experiencia Yo en su momento Cuando tuve quince años No quise fiesta De quince años Por el hecho De que Me parecía Un gasto Grande De dinero Y yo No No he sido mucho O sea No era antes mucho De salir a fiestas Y tal Cuando Recién cumplí quince años No era de Ay sí La fiesta La farándula No sé qué Ah qué rico No Entonces Yo preferí Invertir ese dinero En pasarlo con mi familia En disfrutar En irme a un hotel Y Y pasar mis quince Mis cumpleaños Allá con mi familia Porque es que yo sentía Que iba a ser un gasto Muy grande de dinero Hacer una fiesta enorme De este tamaño Para que solo fuera ese día Cuando me podía pasar Varios días en un hotel Y disfrutando más Cuando Que era un plan Más afín a mí Algo que me iba a gustar Más a mí Porque O sea Así me hice las fotos Porque aquí Se hacen Unas fotos Un álbum Una ampliación Para poner los cuadros En la casa No sé qué Y se hace la fiesta Y todo lo demás Yo obvié la fiesta Obvié toda la cuestión Me hice las fotos Qué sé yo Por ahí están Like si quieren Que les muestre las fotos Después en el Telegram Y en el Instagram Mis fotos de quince años Para que me vean Estaba igualita No he cambiado nada Sigo pareciendo Que tengo quince años Me dicen Y es cierto Ya lo verán Pero bueno Yo no quise fiesta De quince años Pero ahora viendo Cómo son las fiestas De quince años En México Cómo no voy a querer Fiesta de quince años Ahora yo tengo que tener Una fiesta de quince años A los veinticinco En México Les juro que Lile Me leyó la mente Yo le leí la mente A Lile No sé Pero yo se lo iba a decir Apenas acabara el video Porque es que en serio Es tan difícil Es tan difícil No tan diferente Es abismal 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 La diferencia Es que o sea Que le den regalo A los invitados Esto es real Esto es real O sea Que de ti Esa Ni a la quinceañera Le dan regalo Le van a dar regalo A los invitados Aquí Díganme algo Además La comida Se veía riquísima Aquí no dan comida Aquí dan el pastel No sé qué Es nada No, no, no Ni voy a hablar más Mi fiesta de quince años Invitados todos A los veinticinco En México Porque tiene que ser así Porque yo quiero estar De princesita A los veinticinco Y bueno Recuerden suscribirse A nuestro canal Activar la campanita Notificaciones Para que no se pierdan Ninguno de nuestros videitos Recuerden dejar su like Si les está gustando Nuestro contenido Comentar Y muy importante Compartir Recuerden por acá Bajo las redes sociales Del canal Y el canal Y el grupito de telegram Para que vayan a echar El chismecito Y recuerden Pasarse por el canal De blogs Y por aquí Les voy a dejar El emoji Que tienen que comentar Que es el emoji Fiestero ese Con el gorrito De cumpleaños Y todo Ese Aquí lo voy a dejar Y bueno Ya saben Como dijo Lili Toda fiesta Toda pachanga Para allá vamos Inviten Que bendición Y hasta aquí el videito de hoy Espero que les haya gustado Y hasta un próximo videito Chau